Música En este partido vibrante, como lo estáis viendo ahora, el puntero cambiando y se viene el Afe y se viene con el Semilla Malemás y ataca, el zurdo juega con Joel Ibarra y ataca y se viene Joel Ibarra otra vez con el Semilla Malemás y entra al área, el 2 de 1, el 2, penal, quita la gente Siga, dice Rubino, se levanta el Semilla Malemás entonces, abre para el Tortuga Fernández, levanta La saca con los puntos para el Castor García, Miquillo, la roba muy bien Malemás y se viene la contra del Deportivo de la Porrer con Jonathan Cachete Fernández, se viene Cachete, Malemás y gran jugada de Malemás y le va a quedar el 0, Ibarra deja seguir, le va a quedar el Tortuga, ahí está le ativa Castor, esta segunda le pegó La segunda mitad, en Teis es por play en Munro, el Porte gana por un tanto contra 0, el balón que viene por Malemás y ataca Maximiliano Malemás y por el número 4, Hernán Pereira tocando para Zunino, Zunino que mete el balón para Mancilla, uy que bien que le hizo Malemás y Malemás y que va a enfrentar a Mancilla que ha sido ... ... ... ... ... ... ¡Suscríbete! para Ibarra, Ibarra para Malemassi, centro de Malemassi, la cabeza de Rodríguez y la pelota quedó bolleando para dar la vuelta palmerola del centro, un rebote y córner ahora está mejor Lafe, la jugaron rápido para Malemassi, el zurdazo de Malemassi, Galeazzi solo, la bajó al medio, Rodríguez a ver, si mirá vos, mirá vos, nosotros trabajando, miren lo del señor ahí, es increíble la pelota la tiene Malemassi, centro de Malemassi, tapó el arquero, tapó el ruso, tapó el ruso y se comió una patada con Bruno Rodríguez, trata de pasar, Joel Ibarra no puede, domina Maldonado en la mitad de la cancha, traman todos la gana, número 7 de Bruno Rodríguez, abre para que se venga el semilla Malemassi por la izquierda tiene un caño hermoso, Malemassi juega para Bruno Rodríguez otra vez, Joel Ibarra para Malemassi entra al área, domina semilla, le pegó, el Tortuga tiene que ver con la ofensiva, lo cierto es que ahora el partido está 1 a 1 y mientras sucedía esto, ingresó el número 13, Delfor Minervino en Luján, y se viene semilla Malemassi, levanta la pelota para el Tortuga Fernández que no puede, le quiere quedar Adrián Castro que no llegaba la pelota, finalmente, Lucas Iscarnato, saca del fondo, Matrice Gorgoni, le quedo para Malemassi llega al centro, Carlinso en el área, dentro, le quiere pegarse, lo pierde Peretno Carlinso ¡Gala! 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 ¡Gol! 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 Fernández, Mauro Bustos La entregó al medio con Maremassi, Maximiliano Maremassi la entregó por abajo para que juegue ahora el corto Jiménez, solo Jiménez mano a mano, definió por arriba, está gol Y va por otra vela, tiene Leandro Pereira para el porver, la puso adentro para Maremassi, tiró de pierna derecha, tapó el arreglo Por ahora, la victoria parcial del porverir a Tim Monroe, en la cancha de colegiales, haciendo local Midland Boles de Federico Mota, en la primera mitad, ya abandonó el campo Federico Mota Matías Mansilla, el segundo para el conjunto de Herli Y ahora domina, tocando de manera horizontal, la pelota que viene por el número 4 para Hernán Pereira Pereira con cabeza levantada, pecho bien inflado Tocando para Maremassi, Maremassi que va a maniobrar Pisa la parola, pone por debajo de la suela, metió bien para Mansilla, Maremassi para Pereira Pereira para el Tano Salomone, la tiene de espalda, tocó para Maremassi, va a probarla afuera Tiró, tapó el arreglo, remate El arranque nomás, el 5 del primer tiempo, mire usted, anótelo a Escarlato, Lujar 1, la Ferrer 0 Cuando Y ya se viene Guillermo Carrillo, el malo malo, el pie, el viejo pobre, pasa el barrio, se ve con el perfecho Le va a gustar a Maremassi, la pincha para Maremassi, salió el arquero, Maremassi lo tiene ¡Gol! ¡Gol! Tocando tienen que cerrar Tano, luego que le va creando la prensa para Maremasson por encima ¡Hoy! ¡Gol! 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 El deportivo de la Ferrin Música